Muchas felicidades a María y qué bueno que con ese ánimo nos ayuda a los demás a seguir también adelante. Así que bueno, pues la donación siempre, como usted sabe, salva muchas vidas. Y vamos con Javier Ruiz hasta el Paseo de la Reforma, donde reportan, fíjese usted nada más, una persona se arrojó de un tercer piso. Cuéntanos, Javier, adelante. Hola, Lupita, que efectivamente se trata de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, el cual pues no se sabe todavía, Lupita, si desafortunadamente se arrojó o pues se cayó, se patinó. El tercer piso es un hombre de aproximadamente 30 años. Y esto ocurre exactamente en el Paseo de la Reforma, en el centro comercial ubicado como 222. Han llegado hasta el momento bastantes unidades, principalmente de la Policía Capitalina, del sector Ángel de Tránsito y de Protección Civil. Lo que nos han mencionado es que pues llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de primer impacto, de primer contacto, son los que vienen en motocicleta. Sin embargo, pues ya nada pudieron hacer para salvarle la vida a esta persona. Ya le dieron los primeros auxilios. Desafortunadamente, únicamente certificaron el deceso. Se esperan que lleguen servicios periciales y únicamente pues ya está parte del acceso a esta entrada del centro comercial, pues ya no permiten también la entrada a los medios de comunicación. Se esperan que lleguen los servicios periciales y posteriormente pues retiren el cuerpo de esta persona. Se están checando también las cámaras de videovigilancia de este centro comercial para saber exactamente si esta persona realmente pues sí decidió arrojarse o únicamente pues se resbaló. A eso pues obedece realmente pues toda la munición de equipos de emergencia. Lo estoy aquí en el paseo de la Reforma, ubicado como en 222. Y también pues recordar que pues hace prácticamente un mes también una persona decidió arrojarse de un hotel que se encuentra en este punto. Desafortunadamente también en esta ocasión pues falleció y desafortunadamente también en esta ocasión también este hombre pues falleció y ya no pudieron salvarle la vida. De momento, Lupita, es el reporte que tenemos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con la información que tienen las cámaras, ¿no? Sí, efectivamente hay que checar efectivamente con las cámaras de seguridad a ver qué sucedió. Bueno, se hablaba de que probablemente podría haberse resbalado. Sin embargo, pues ya hemos ingresado a este centro comercial y tiene pues al menos unas placas de metal. Bueno, se nos cortó la comunicación, pero la información ahí estaba completa para que usted tome nota esta tarde de lo que sucede aquí en la Ciudad de México.